¡Eh! Familia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un vídeo más. Recuperamos la actualidad de la serie de The Last of Us sin el drama ni sus no declaraciones. Sony ha recogido cable, por cierto, ya no existen en ningún lado. Han pedido perdón, lo siento mucho, lo volverá a ocurrir. Recuperamos la actualidad de la serie de The Last of Us. Una actualidad que tenemos que recuperar varias cositas que pasaron que hace casi ya una semana. Pero aprovechamos y lo mezclamos todo y nos tiramos un triple. Luego hay un triple que no es tan triple, sino que es más tiro bajo aro. O sea, se vienen teorías de la segunda temporada de la serie de The Last of Us. Si no queréis fastidiaros algunas sorpresas en plan va a haber esto, va a haber lo otro, pues no veáis este vídeo. Si os da igual, adelante porque os voy a poner los dientes largos. Hola, ¿qué tal familia? Aquí es John Asti Calabarato. Bienvenidos a un nuevo vídeo sobre la actualidad de la serie de The Last of Us. Una serie de The Last of Us que llevamos ya unos días, desde el viernes pasado, desde hace unos 5 o 6 días, de máxima tranquilidad. No hay ni rodajes filtrados, no hay ni previsión de rodajes en ningún sitio. Está la cosa calmada, así que vamos a aprovechar para recuperar las últimas informaciones que surgieron este fin de semana para darle forma y, como ya sabéis, no solo es vamos a ver las imágenes y ya está. Ahora vemos las imágenes, las analizamos, interpretamos y sacamos conclusiones que podríamos decir que son 99,999%, al menos una de ellas casi confirmado. Ya sabéis que si os gusta el contenido, ¿qué hago? Tenéis las redes sociales disponibles donde compartirme vuestro feedback y si queréis apoyar el contenido del canal, pues ya lo sabéis, un like, una suscripción y si queréis hacer miembros, bienvenidos, bien hallados, le podremos dar a Cuyauca unos buenos regalos. Vamos allá. No me enrollo más. Y tenemos que empezar por lo más, entre comillas, antiguo, que por cuestiones de agenda pues yo no he podido cubrir en el canal de YouTube, pero que evidentemente tenemos que hacerle todo el caso porque estamos hablando de un fichaje. Y no es un fichaje cualquiera. Estamos hablando de un fichaje que aquí Servidor, su servilleta, os hice un spoiler. Jeffrey Wright se ha unido al cast, a la plantilla de personajes, de actores, de la segunda temporada de la serie de The Last of Us. Y no es por tirarme una florecita, no por tirarme un piropo, pero si no lo hago yo no lo vais a hacer vosotros, cabrones. Pero aquí Servidor, si esto se anunció el 24 de mayo, su servidor, en este canal os informó de esto, de forma velada, muy poco disimulada, pero velada, el 20 de mayo, cuatro días antes. Jeffrey Wright, el Isaac del segundo videojuego, tiene vínculos profesionales con HBO. Y no quiero sacar a Tití Henry, pero huele a leguas, guiño, guiño, que Jeffrey Wright, a lo mejor, guiño, va a ser Isaac en la segunda temporada de la serie de The Last of Us. Jeffrey Wright, os lo dije cuatro días antes que fuera oficial. Vi a gente de la comunidad que lo sabía desde hacía incluso una semana. Para que luego, bueno, sacad vuestras propias conclusiones. Momento autofelación tirado, pasado ya. Fijaos el patrón. Cuando anuncian un fichaje, un actor, es porque puede filtrarse. Cuando hay rodajes en el exterior, las cosas se filtran. Ya lo sabéis, hemos vivido de ello durante mucho tiempo. Cuando anunciaron a los actores y actrices de Mel, de Owen, de Abby, de Manny, fue cuando rodaron el capítulo, la escena del chalet, en marzo. Antes se anunció que habían fichado a estos actores. ¿Por qué? Porque podía haber rodaje, se iban a ver y podían ser objetivos de fuentes indiscretas. Anunciaron en la primera temporada a Henry Assam cuando iban a grabar ese capítulo en las calles de Calgary, en Alberta, en Canadá. Anunciaron a Jeffrey Wright justamente cuando éste se iba a Canadá para grabar. Porque sí, Jeffrey Wright ya ha sido cazado en pleno rodaje. Fue cazado este viernes, las imágenes se publicaron este sábado o este domingo, a través del usuario de Twitter, Capcanook66, que me quito el sombrero, me subo encima del sombrero y bailo una jota haciendo un pino, porque nos está dando de comer el bueno de Capcanook, no os podéis imaginar. Capcanook, thanks for all. Thanks for all the photos, all the videos, thanks for all. Nos está dando de comer una cosa bárbara. Él capturó y pudo incluso charlar con Jeffrey Wright cuando atendió a los fans que estaban presentes. Aquí tenéis a Jeffrey Wright. Isaac en la segunda temporada de la serie de The Last of Us. Porque sí, porque Jeffrey Wright, lo habéis visto aquí, aquí no lo pone, pero lo pone en cualquier lado, interpretará a Isaac, tomará, retomará el papel que tuvo en Isaac en el videojuego en The Last of Us parte 2, lo va a retomar en la serie de HBO, de la misma manera que Mel Dandridge en el videojuego fue Marlene y en la serie, en la primera temporada, fue Marlene. Pues Jeffrey Wright ya ha sido cazado, ya ha sido cazado y las pruebas saltan por todo lo alto. La pregunta es, ¿ha sido cazado dónde? Esa es la gran pregunta, ¿dónde ha sido cazado Jeffrey Wright? Bien, quiero recordar que uno de los últimos rodajes que estaban en acción fue uno que se produjo en el vecindario de, a ver si lo le ven, Stratcona en Vancouver. Aquí, en Stratcona en Vancouver, en un barrio de Vancouver, estuvieron rodando este fin de semana. Era un rodaje que pasó desapercibido, pero ahí estaban grabando. Si nos vamos a Google Earth, si esto es Vancouver, esto se vería así, de norte a sur, de este a oeste, si esto es Vancouver, aquí está todo el panorama estadounidense y canadiense, este rodaje se produjo aquí, en este barrio. Es un barrio residencial, con mucha vegetación, y aquí, pues evidentemente, la serie de las tofas, pues se ha ahorrado bastante vegetación porque los árboles ya están incluidos en el temario, ¿no? Pues en esta calle, si bajamos aquí a pie de calle, en esta calle, se grabó una escena de la segunda temporada de la serie de las tofas. Y vamos a ver imágenes, evidentemente, de este rodaje. Esta es una, una imagen aquí, si estuviera el ESO... Buenas tardes, me ha sonado el móvil. Si estuviera el ESO Troop aquí, nos diría, bueno, pues esta colchoneta aérea es para reflejar, que la luz sea más natural, sea más tal, más cual. Es un tema de iluminación pura y dura. Imagino que es más barato levantar esto con helio, que no tener una grúa que levante una pantalla. Es una forma de abaratar costes, seguramente. En estas calles se rodó una escena de la segunda temporada de la serie de las tofas. Esta es la imagen del set a lo lejos. Evidentemente, pues no se podía grabar nada por el estilo. Si os fijáis, detalle de loco, fijaos esta pared de esta casa que hay aquí, es esta, es esta pared. Esta pared es esta, para que veáis que el rodaje fue aquí. Luego hay imágenes en las que es más visible que el rodaje se produjo en esta calle. Más imágenes. Aquí podéis ver cómo algunos actores están volviendo, están volviendo de grabar. Y si os fijáis, en el fondo hay un vehículo, hay un autobús escolar atravesado. Si os fijáis, vamos a hacer un poquito de zoom. Aquí están algunos de los miembros de producción, incluso hay actores, hay extras, y hay un autobús escolar atravesado. Y si os fijáis, hay un furgón, hay un furgón, que tiene nombre de detergente, pero no, hay un furgón militar, policial, blindado, como que se ha estampado contra el autobús escolar. Esto es lo que nos dicen las imágenes. Tenemos más imágenes de este rodaje, bueno, del final de la calle, y de los vehículos que estaban ahí, ahí aparcados, ¿no? Hay imágenes de la crew, del equipo de HBO, de Beer and Peer Productions, grabando por ahí. Estos son, pues, algunos de los pequeños sets para poder descansar, poder leer el guión, con permiso. ¡Salud! A la salud de Bella Ramsey. Trabajando por ahí, ¿no? Más imágenes en forma de vídeo. Más imágenes en forma de vídeo. Estás en la calle, el autobús en su sitio, como antes de empezar a grabar. Como antes de empezar a grabar. Más imágenes. Aquí lo vais a ver. Esta imagen, esto lo que nos viene a confirmar, no la imagen en sí, porque la imagen no dice nada, pero sí que una de las personas que estaban viendo el escenario, que estaban viendo el set, explicaba qué sucedía aquí. Y tenemos que irnos a este perfil de Twitter para ver qué es lo que estaba sucediendo. Nuevamente, Cap Canuck 66. Explica. ¿Veis? Esta es la misma imagen. Vemos el autobús ahí en el fondo. Vemos una grúa. Y explica lo que estaba pasando. Durante esta escena, se utilizó un autobús escolar para bloquear un vehículo blindado conducido por estos hombres con armadura. Mientras será confrontado por el elenco de fondo. Si esta escena es del juego en sí, estoy seguro de que alguien sabrá que lo harán. Esta escena no es del videojuego. Nuevo lore confirmado. Y no es del videojuego, por una cosa que os explicaremos luego. Por cierto, había un usuario, que no es este mensaje, pero que estaba por algún mensaje cercano, que decía que en la escena, en el rodaje, no había señal de ningún tipo de clicker, ni de zombie, ni infectado, ni nada. Más imágenes de los actores volviendo. De los extras, de básicamente extras. Estas personas han participado en el rodaje. A lo mejor iban dentro del autobús, a lo mejor, llamadle X. Aquí veis al señor, un chico, que estaba llevando comida a los extras, seguramente. Si os dais cuenta, ahora el video era Zoom, ¿cómo van vestidos? ¿Son militares? No. ¿Son lobos? No. ¿Son scars? No. ¿Qué son? Tiene toda, toda, toda la pinta que estaríamos hablando para empezar. ¿Esto qué es? Aparte de los extras, el primero, el primero que caminaba por ahí, ¿qué es? ¿Esto qué es? ¿Es un ciudadano? No. ¿Es un scar? No. ¿Es alguien de Fedra? Sí. ¿Cómo? Segunda temporada, de Last of Us Parte 2, Seattle, ¿Fedra? Si en el videojuego, Fedra perdió la batalla en Seattle años A, hacía 15 años. ¿Por qué están grabando una escena con un soldado de Fedra? Diréis, hombre, ¿puede ser un soldado de Fedra o no? Esta es la fotografía de este momento, y este es un soldado de Fedra. Yo creo que no hace falta, no hace falta que me dices nada más, ¿eh? Evidentemente, la fotografía, pues no tiene la calidad que todos desearíamos, pero si os fijáis en el logo del brazo y en la tira de velcro del pecho, encaja con la de Fedra. Por gama cromática, por indumentaria, por chalecos, es un soldado de Fedra. No admito duda. Pero ¿y los demás? ¿Y estos de aquí? ¿Qué son? ¿Son serafitas? No visten igual, los serafitas del videojuego visten así. No son serafitas. Entonces, ¿quiénes son? La especulación con el argumento del peso del videojuego en la mano. Ciudadanos. Fijaos cómo Naughty Dog diseñó a ciudadanos del mundo de The Last of Us, en este caso de Boston. Sus vestimentas son de ciudadanos, de supervivientes. No pertenecen a ninguna facción. Son ciudadanos. Aparentemente son ciudadanos. Ciudadanos. Vale. No van rapados. No son scars. No van con vestimenta militar. No son ni lobos ni soldados de Fedra. Son ciudadanos. Son ciudadanos. Puros y duros. Ahora bien, si hemos visto este soldado de Fedra, este soldado de Fedra viste, viste, igual que Jeffrey Wright. Porque Jeffrey Wright, el líder de los lobos en The Last of Us parte 2, aquí viste de Fedra. Aquí viste de Fedra. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser que Jeffrey Wright vista de Fedra? Y es aquí cuando viene la teoría 99,9% confirmado. Insisto, recalco, remarco, es una teoría. Pero tiene todo el puñetero sentido del mundo. Esto es un flashback. Esto es un flashback. Cuando Ellie y Dina llegan a Seattle, tanto en el videojuego como en la vida real en la serie, se encuentran con una ciudad desiértica, muerta. Ha pasado algo. Hubo una batalla. Hubo una guerra. Hay tanques. Hay agujeros de bombas, de edificios destrozados. ¿Qué ha pasado aquí? Cuando Ellie y Dina ven eso, seguramente se pregunten qué ha pasado aquí. Y hay algún tipo de flashback que cuente la historia de la ciudad, o al menos que cuente la historia del origen de los lobos. Ese bando que ha ido a Jackson y le ha hecho pupita a papita. ¿Qué pasó con el flashback de Frankie Bill? Fue eso. Joel y Ellie van por el campo, se encuentran unos cadáveres. ¿Qué ha podido pasar aquí? Flashback con la historia de Frankie Bill. Para luego conectar con el presente. No estoy diciendo que haya un capítulo especialmente dedicado a esto, a la historia de los lobos, tal. No, pero que va a haber un flashback, creo que es bastante confirmado. ¿Por qué? Porque, gente, si habéis jugado de Last of Us parte 2, o mejor dicho, si lo habéis jugado, lo habéis leído todo, os habéis sido observadores con los escenarios, sabréis perfectamente que Isaac, antes de ser el líder de los lobos, fue un miembro de las filas de Fedra. Y para prueba, el videojuego. En una de las multitudes de documentos que podemos encontrar en la historia del videojuego, nos encontramos este. Estamos en los juzgados, en el sótano, antes de llegar al parking donde está el hinchado en el videojuego de parte 2 remasterizado. Y en este documento, un documento de Fedra, agitadores lobos conocidos, las siguientes personas son objetivos prioritarios en cualquier operación antiterrorista. Y podéis ver... Una lista de tareas. Una lista de tareas. Podéis ver Emma Patterson y Jason Patterson. Ellos fueron los fundadores de los lobos. Contrabando, falsificación de cartillas de racionamiento y actos de sedición. Son delitos que realizaron cuando estaban dentro de la juridis... bajo las leyes de Fedra. Marcos Wilson, que aún está vivo porque no se tachó. Contrabando, actos de terrorismo. Luis Sánchez, muerto. Contrabando, actos de terrorismo. Isaac Dixon. Asesinato de oficial de Fedra. Actos de terrorismo. Actos de sedición. Rodeado. Jurisdicción. Gracias, amigo. Isaac hizo un Owen. Isaac desertó de los de Fedra matando a un compañero. Y huyendo. Isaac estaba como oficial o como soldado integrante de Fedra. Y lo tenéis aquí. Y lo tenéis aquí. Lo tenéis aquí y lo tenéis en otros momentos de la historia. Como ya sabéis, para ampliar todas estas cosas, lo hemos vivido durante años. Durante años. Ya llevamos camino de cuatro años. Lo hemos visto, analizado y súper ampliado en las curiosidades de The Last of Us parte 2. Vamos por el capítulo número 85. Vamos a hacer próximamente. En el 21, estuvimos durante más de una hora y media, casi una hora y tres cuartos, analizando todos los documentos que hay en el centro de Seattle. Y te podías hacer perfectamente una idea de lo que pasó ahí. ¿Cuándo pasó? ¿Qué se produjo? ¿Y qué se dejó de producir? Simplemente hay que leer y estar atento a lo que juegas. Ponerle ganas, evidentemente. Esto lo vimos hace cuatro años casi. Bueno, hace dos, porque fue en julio del 21. O sea, casi tres. Las curiosidades son más antiguas. Simplemente hay que prestar atención. En septiembre del 2013, en el lore del videojuego, Seattle, evidentemente, está en el caos por el brote Cordyceps. Y para muestra, un botón. ¿Dónde se recoge el caos que vive Seattle en los primeros días del brote? En el documento que nos encontramos en el banco. Si vais al documento que nos encontramos en el banco, vais a poder leer perfectamente esto. La situación de cómo ellos intentaron atracar el banco mientras la ciudad se iba a la verga, porque estaba cayendo todo el mundo infectado, empezaban a haber muertes, todo se fue de madre. Esto fue en septiembre del 2013. Fedra aseguró, entre comillas, la zona y dominó el centro de la ciudad y puso control a todo esto. en 2014 y estuvo dominando hasta más o menos 2020. 2022, perdonad. En el lore del videojuego. Y para muestra, un botón. Este documento que nos encontramos en el centro de Seattle, lo que estáis viendo ahí es el Seattle que había los primeros meses después del brote. El edificio que hay derruido en el videojuego, aquí está en pie. ¿Veis? Este edificio está en pie. Delante del Capitolio, delante de la cúpula, en el videojuego hay un escampado, porque hay un edificio que se cayó hace mucho tiempo. Pero los primeros meses después del brote, todo estaba súper organizado. La cúpula era un sitio de racionamiento. Estaba todo con sus muros separados, con sus carriles, las calles limpias. La ciudad estaba controlada. Pero se fue a la B. Se fue a la B. ¿Qué hacía Fedra al principio? Controlar la infección, rescatar y reacrupar a los ciudadanos. Y en los barrios quedaba gente. En los barrios quedaba gente. Y donde quedaron gente fue en el barrio de Cuinan. El barrio de Cuinan es el barrio donde se originan los Scars. Y esto aparece en el documento que nos encontramos en el capítulo de los túneles. Cuando estamos en los túneles, nos encontramos este documento pegado en una lata o al lado de un vaso. Que por la parte de delante es un mensaje del presente, pero por la parte de atrás se puede leer un artículo de prensa, que aún existía prensa, en el que su previvencia milagrosa en barrio que se creía abandonado. Bajo Cuinan, Lower Cuinan. Ayer un grupo de soldados se llevaron la sorpresa de descubrir a toda una comunidad de supervivientes. Los barrios circundantes habían sucumbido sin excepción a la infección del córdiceps que ha asolado el país. Pero estos supervivientes se las habían arreglado para mantener sus calles y hogares despejados sin ninguna ayuda durante los últimos seis meses. Nos han encontrado justo a pocos días de que se les agotasen sus provisiones de alimentos, lo que es sin duda milagroso. De manera unánime, los miembros de la comunidad han reconocido que todo el mérito se debe a una mujer. Página arrancada. Más que simplemente preparada, por suerte llenó su búnker para todo el vecindario. Cuando le preguntaron qué le había llevado, respuesta fue que había tenido una visión de la catástrofe y atribuía el brote a un castigo. Esa mujer era la profeta. Esa mujer era la profeta. Durante los años siguientes ese barrio se convirtió en la isla de los Scars. Que luego se convirtió en una secta que va a su puto rollo y que combate Fedra y los lobos. Pero es que dentro de Fedra, dentro de Fedra fue donde se originó la escisión y nacieron los lobos a partir de ahí. ¿De dónde salen los lobos? Los lobos hablan de Fedra. Fedra cayó. Y al caer... Fedra cayó por los lobos. Pero los lobos nacen de una escisión de los de Fedra. Ahí están los Patterson, los hermanos Patterson, Isaac, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué salen en el videojuego? ¿Sale los hermanos Patterson en The Last of Us parte 2? Sí. Observa. Están en este cartel. En este cartel de Fedra están los hermanos Jason y Emma Patterson. Los fundadores de los lobos. Están Isaac Dixon, Marcus Wilson, Luis Sánchez. Esta es la imagen de la versión rejuvenecida de Isaac que vemos en The Last of Us parte 2. Lo tenéis aquí en un cartel en las calles de Seattle. Estamos hablando que esto sucedió... El cartel seguramente se colgaría en 2022, en el lore del videojuego. Recordad que el lore del videojuego, el brote es 2013. En marzo del 2022, Isaac es nombrado líder de los lobos. después de su deserción. Sábado 29 de marzo, el ataque contra el punto de control de Fedra, tal, 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 tal. Aquí se explica. Aquella noche votamos a Isaac como nuevo comandante. Fue un encuentro controvertido. Aún hay quien no ve con buenos ojos la precipitada ejecución de sus prisioneros, pero a mí me gusta. Es capaz de tomar las decisiones más difíciles. Isaac fue nombrado líder de los lobos en marzo del 22. Y en junio del 22, en junio del 2022, en el lore del videojuego, es cuando los lobos empiezan a quitarle los pocos suministros que les queda a los de Fedra y empieza el declive. Fedra se debilitaba, se quedaba sin fuerzas, luchando contra lobos y contra Scars. Y para eso tenéis un botón, una muestra. La muestra la tenéis al lado del tanque que hay en el centro de la ciudad. En ese documento al lado de dos soldados caídos, aplastados por unas runas, si os fijáis, hay un documento y se ve claramente la situación de Seattle en el momento máximo de que se va toda la mierda. Roger, a propósito de la pelea de la noche, tomo nota de tus inquietudes y comprendo tus reticencias. Mensaje de Isaac a uno de sus seguidores. Pero debes saber que hemos reclutado, que hemos reducido las filas de Fedra. Muchos de sus soldados se han unido en nuestra lucha y sabiendo que pretenden escaparse por los túneles se nos presentan oportunidad de oro para dar el golpe final a Torres, uno de los comandantes de Fedra, y sus matones. La caída, la caída de Fedra se produce en junio del 2022. Se empieza a producir en junio del 2022, pero no es hasta febrero del 2023 que Fedra realmente cae. Y esto lo tenéis en el documento que vamos a pinchar a continuación. Otra vez en los juzgados. Este de aquí es el cadáver del comandante Torres. Podría ser más útil. Este es el cadáver del comandante Torres y en su documento informa que Fedra ya es historia. ¿Qué dice? Solo para uso oficial, la Agencia Federal de Gestión de Catástrofes, memorándum para el mando central de Fedra, asunto cuarentena de Seattle en peligro. A la atención del capitán Paul Douglas, a pesar de nuestros esfuerzos, la zona de cuarentena de Seattle caerá ante el grupo terrorista que se hace llamar Washington Libre y Fuerte. Los hemos subestimado y hemos perdido los puntos claves de la ciudad. Fedra cae en Aku, qué pesado eres. Cae, Aku, lárgate, que te largues, Aku, hombre, cae en febrero del 2023. Y a partir de ahí empiezan 15 años de dominio de los lobos en la ciudad, hasta que llegan Eli y Irina. Empieza el dominio de los lobos y la guerra que había entre lobos Fedra y tal se convierte en lucha entre Wolf y Scars, punto y pelota. Por lo tanto, recordando o descubriendo para algunos el origen de Isaac, el origen de los lobos tal, yo creo que tiene todo el sentido del mundo que si en la tercera temporada nos van a poner lobos a Tutiplen, porque tenemos que conocer también la historia de Abby, que el espectador llega a ese momento conociendo el origen de los lobos y conociendo a Isaac y conociendo que Isaac va a salir en la tercera temporada de la serie de Last of Us con total seguridad. Ya sabes quién es Isaac cuando llegue el momento de conocer su nueva versión. Y ahora la pregunta es ¿por qué sospecho una cosa muy jugosa? Sospecho que y este es el este es un pequeño triple que me lanzo sospecho que en el rodaje que se produjo en el barrio que estábamos comentando antes en el que habían pillado Jeffrey Wright también participó esta actriz cuyo nombre desconocemos cuyo nombre desconocemos pero llamad la intuición pálpito lo que queráis yo veo a esta mujer y yo lo que estoy viendo aquí es a la líder de los profetas a la líder de los serafitas la profeta yo aquí veo a la profeta la veo por primero parecido físico parecido físico con la profeta veo a esta mujer morena de coleta veo a esta mujer morena con trenzas o con rastas yo aquí veo a la mujer a la profeta a la líder de los scars el origen de los scars ¿por qué? porque también es un flashback hay que recordar que lo que estaban grabando ahí es un flashback es el mismo escenario en el que participó Jeffrey Wright vestido de fedra es un flashback la profeta cae a manos de los lobos pero en principio estaba viva me da a mi la sensación y es una teoría arriesgada que esta mujer es la profeta por situación geográfica del rodaje por situación temporal del rodaje por parecido con el personaje del videojuego ¿darán vida la profeta? ¿habrá algún tipo de relación profeta Isaac que se conozcan que tengan algún tipo de charla ¿se desarrollará eso? lo dejo en el aire pero creo que no es una creo que no es una teoría loca teniendo en cuenta que va a haber lore nuevo y se va a profundizar esto en la segunda temporada de la serie y luego ya hemos visto la teoría súper confirmada casi confirmada que es un flashback la teoría menos contundente pero sospechamos de la profeta el triple que me lanzo es esto en el rodaje de esa misma calle hicieron una fotografía y capturaron esta ambulancia diréis ¿una ambulancia? Joan ¿qué pasa? ¿eres tonto? ¿te has comido un mopo? esta ambulancia es del norte del departamento de bomberos o este camión de bomberos ambulancia lo que queráis es del departamento de la parte del norte de Kansas City Kansas City USA Estados Unidos de América pero no la zona de Seattle no es la zona no es el estado de Washington Kansas City está en el centro del país Seattle está en la parte más occidental del país ¿qué hace esto en este rodaje? la única relación muy disparatada pero los únicos hilos que unen Kansas City con Isaac el futuro líder de los lobos es este guiño que había en la temporada 1 de la serie de The Last of Us cuando Joel y Eli llegan a Kansas City el Pittsburgh del videojuego o el Pittsburgh de la serie y en el muro se puede ver un easter egg de Wolf trespassed kill it on sight los intrusos eran disparamos en el acto esto que podía ser un guiño de un artista de CGI que estuvo haciendo este gráfico de la pared que está en el videojuego pues lo pusieron en Kansas City puede ser que el origen de Isaac estuviera en Kansas City que el origen de los lobos realmente fuera Kansas City no tendría mucho sentido porque los lobos los wolves es Washington libre y fuerte Liberation Front es Washington el estado de Washington no el estado donde se encuentra Kansas City no tendría ningún sentido pero es jodidamente raro encontrarte esta ambulancia de Kansas City y recordar que hay un guiño de los lobos y Kansas City la primera temporada que insistimos que a lo mejor esta ambulancia luego llega el momento del rodaje y la ambulancia queda cubierta de mierda de vegetación y no se ve ni Kansas City ni se ve nada pero es curioso es es curioso por lo tanto conclusiones finales tenemos un flashback casi confirmado nos van a explicar el origen de Fedra el origen de los lobos y al menos el origen de Isaac una teoría que tiene sentido pero que no tiene tanto peso que es veremos a la Serafita a la profeta Serafita y otra locura que es este guiño ¿qué pensáis? ¿qué creéis? si habéis aguantado toda esta parrafada ¿algunos habéis descubierto o redescubierto el origen de Isaac? ¿lo sabíais? no lo sabíais habéis jugado y no os habéis fijado yo creo que esto os va a provocar va a provocar que os entre un gusanillo de volver a jugar The Last of Us parte 2 pero jugarlo leyéndolo todo mirando cada rincón lo que llevamos haciendo 4 años en las curiosidades de The Last of Us parte 2 gente espero que os haya gustado el vídeo os leo en el cajetín de comentarios ¿qué pensáis de estas teorías? ¿cuál creéis más? ¿cuál dais por buena? ¿cuál decís Joan te has fumado un porros del tamaño de un avión? os leo en el cajetín de comentarios ya sabéis que si os gusta el contenido que hago tenéis las redes sociales disponibles donde podéis seguir que si queréis apoyar el contenido de forma económica tenéis las membresías y que si no queréis hacer ese paso también podéis dejar con una suscripción un like un compartir el vídeo o recomendar el canal se agradecerá y que si queréis conocer más gente del mundo de The Last of Us de lastofus.es la comunidad de fans de The Last of Us en español gente se me cuidan ganas ya de ver este flashback en la segunda temporada de The Last of Us de The Last of Us